Hola familia, soy Acción desde El Salvador, ahorita me encuentro en el Centro Histórico de San Salvador creo que vaya, porque toda la mañana he estado así, vean, como que viene y no viene el agua así que igual, pero estamos disfrutando porque no está haciendo calor y estamos la verdad que está delicioso el clima, pero vamos a lo que vamos familia ¿Qué tal señoritas? ¿Cómo están? Yo, gracias a Dios, bien Bien, 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 hola Lore, ¿cómo estás? Yo bien Bien, 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 ok, contame, ¿por qué tenés esa cara de tristeza? No, que me doy en la espalda porque me ha venido la regla Te ha venido, pero ya vamos a comprar una Torival, porque se las toma No, porque no puedo tomar pastillas, porque todo está más gaseosa y me puedo docejar No, pero no tiene nada que ver, en unos 20 minutos te voy a dar para que hagas compro una Torival y te las tomas Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estás Cecilia? Yo bien, gracias a Dios Bien, bien, bien Chicas, la verdad que se te ve bastante bonito ese sombrero, contame ¿A qué se debe ese sombrero? ¿De los Chicago Bulls? No, yo soy una vaquera Ah, ok, disculpame, me equivoqué Yo soy una vaquera Ok, ¿a qué se debe que ahora andate vaquera? Porque hoy me han pedido música, tengo que cantar música ranchera, tengo que cantar música de Ana Gabriel y ya voy a comenzar a cantar Ok, ¿cuál es cantaste ya? Contame La del Rey, La Puerta Negra Bueno, vamos a ver, una estropa de La Puerta Negra Ya está cerrada con tres candados Ya está cerrada con tres candados La Puerta Negra ya Mi medallita, mi comp... ¿Qué pasa nada? Mi medallita, mi cupi... ¿cómo se llama? Mi medallita, mi cupi... ¿cómo se llama? Mi medallita, mi cupi... ¿cómo se llama? Ah, la idea es esta Ok, bueno familia, la verdad que este video más que todo va enfocado a lo que me acabas de decir, ¿verdad? Sí Que me dice Cecilia que va a tratar de darle una pequeña manita de gato a Lorena Más que todo estamos hablando de qué, de manicure, pedicure... No, solo de arreglar el pelo, va a irla a bañar, que se cambie, que se arregle, que es bonita va Ok Porque para que si la gente... La tome más en cuenta La tome más en cuenta, va Porque yo, yo fui como ella, yo anduve en la calle tirada, pues yo, nadie me apoyaba y ahora sí Nadie te apoyaba Ahora sí yo tengo que que me apoyen, toda la gente Porque acordaste que ya la mayoría de personas te conocen Sí Ok Lore, una pregunta, ¿con tu familia tenés contacto? Eh, mi familia, como yo soy deficitosa, yo tengo mi familia, mi mamá y mi abuela Pero ellos no te llaman, no preguntan por ti, ¿ah? Mi mamá no tiene celular taxi ¿Cómo? Mi mamá no tiene celular taxi ¿De verdad? No tiene, mamá Ok Yo voy a conseguir uno ¿Un taxi para irte? No, no, es que mi mamá no tiene un celular taxi Ah, ok, pero ellos, digamos, se preocupan por ti o no Mi mamá y Rosana no están elegidas y mi abuela ¿Y cómo sabes que están afligidas y no te vienen a buscar? Porque, de dónde sí, mi mamá no decía mi abuela La abuela ya no vino ¿Y desde cuándo no llegas a tu casa? Contame Desde el otro sábado que me vine, no he llegado, no he ido a su casa ¿Y cuándo pensas ir a donde tu mamá? Este lunes creo que voy a ir ¿Este lunes vas a ir? Bueno, tengo dinero para los pasajes ¿Y cuánto necesitas para irte ahí a Comasagua? Eh, necesito como la ida y la venida ¿Cuánto es? Como 10 dólares 10 dólares a Comasagua Sí, porque primero, aquí agarro el bus de la 29 Sí Para me bajó la termina nueva, agarro el bus de Suchitoto de allá Ah, o sea que vas para Suchitoto, no para Comasagua Para Suchitoto Y yo estaba diciendo Comasagua Para Suchitoto Ah, Suchitoto, es verdad Eso pasa San Martín, Perulapí y todo eso Ah, sí Ah, desde allá vení, Suchitoto Ahí vení Ah, está bonito ¿Y qué? ¿A dónde estás durmiendo? Contame Estoy durmiendo aquí, aquí, ante un hospedaje que vale 6 dólares 6 dólares Sí ¿Y cuando no tenés dinero, cómo haces eso? ¿A dónde te quedás? Me explico, porque yo en la calle no me gusta quedarme ¿Y las veces que te has quedado en la calle, qué ha pasado? Contame Como una vez me he quedado en la calle Siempre te quedas en un lugar Siempre me quedé en un lugar Ok, chica, con la experiencia que tenés, disculpa Digamos, en tu tiempo mozo, cuando pasabas situaciones duras y te tocaba dormir en la calle ¿Cómo hacías para poder sobrevivir, que no te pasara nada? Este, tengo, tenía alguien, alguien que me cuidaban ahí, los mismos Personas de la calle Personas de la calle No me dejaban que me tocaran Y yo, pues sí, ahí estaba yo, tranquila Te voy a hacer una pregunta bien madura, pero madura, algo más seria Yo creo que es la pregunta más seria Digamos, si una, digamos, alguna chava se queda acá, en la calle Y nadie la conoce, puede ser víctima de violación Ajá, sí ¿De verdad? Sí ¿Y ya has visto, digamos, así algo en el pasado, tiempo atrás? Este, fíjese que no, no No, yo no he visto nada de eso Porque yo he visto otras cosas que no los puedo cortar No, yo te entiendo Pero lo más correcto, o sea, verdaderamente, si una chava se queda en la calle es peligroso Sí, es peligroso Sí, porque acordate que, digamos, 10 mujeres o una mujer entre 100, 200 hombres es peligroso Sí Ok ¿Qué consejo le pudiera dar a Lorena? Porque ella paga hospedaje todos los días Mire, vaya, mire, Lorena Yo Acercate, Lorena, no te hace nada Le voy a ver cómo puedo apoyarla Y también, suscríbete a mi canal Porque yo quiero apoyar a Lorena Que sea igual a mí Así como he cambiado yo, así quiero que cambie ella Ok, vaya, levantate para quedarnos suscriptores ¿Cómo crees? ¿Ellos crees que ella tenga tu mismo pose y cuerpo? Sí Ok Entonces, estás hablando de hacer el qué con Lorena, contame Sí, mañana yo, mañana, le digo yo a ella que la voy a venir a tres temprano para que... Pero temprano, ¿a qué horas? Sí, como la... ¿Acercate, porfa? Como a las 7 o 8 Bueno, dejémoslo a las 7 de la mañana ¿A qué hora saliste del hospedaje? A las 7 salgo Ok, ¿está cerca el hospedaje de acá? Sí Bueno, sale a las 7 y que se venga para acá Ajá ¿Y en qué le ayudaría? Contame Yo la puedo bañar Ok Ya escuchaste, ella dice que te vengas a las 7 de mañana Y que ella te va a apoyar ¿En qué le vas a apoyar? Contame Este, la voy a apoyar para ver si yo la arreglo bien La peino, la mando a peinar Sí La mando a peinar Y la puedo cambiar bien pues porque la gente... Para que no la discriminen a ella No la miren mal y todo pues Para que no le dan ojos pequeños, digamos Ajá, que no le dan ojos pequeños Y eso me lo van a agradecer las personas migradores que yo tengo Así como ustedes me apoyaron, así voy a apoyar a Lorena Ok ¿Qué te parece Lore? Lo que se está diciendo Cecilia Sí Y le voy a dar una buena noticia Un día lunes un muchacho y una muchacha me dijeron Una señora de allá de los Estados Unidos me van a apoyar ¿Cómo te van a apoyar? Me van a mandar piezas para pagar el cuarto Sí, ¿ya te dijeron eso? Sí Pero del dicho al trecho, ¿cómo sería? Hay mucho que el hecho dicen, ¿verdad? Ajá Pero me dijo que la bailarina Lorena que bailes sola Que no bailes con... No, pero si estás bailando sola Si nadie te va a obligar a que bailes con otra persona Ajá Ok, pero lo que te está dando a entender ella Es que te va a apoyar mañana para hacerte que te bañes bien O sea, que te bañes, que andes bonita Te va a hacer un peinado Igual, ¿verdad? Y me estabas contando que tuviste la bendición Que una suscriptora te trajo ropa Ajá ¿Qué es lo que te trajo? Una suscriptora me trajo... Falta, blusa, pantalón, vestido, zapato, ropa interior Me trajo blusa ¿Blusas y te quedaron? Aquí lajando Ah, de verdad, enseñalas para que las personas vean, porfa Bueno, familia, como que viene el agua parival No, esperate, todavía no, veniste Ella dice que mañana va a estar a las 7 aquí Entonces le vas a apoyar en eso Para que ella... Y eso sí es verdad lo que decís Que bueno que la ropa que le van dando la va a ir usando Sí, pero la tiene que ver a dónde Le pueden buscar un cuarto para que... Allá, madre Le tienen que buscar un cuarto para que ella viva, duerma y todo Y eso, peluca, que andas ahí Peluca ¿Y eso para qué? El pelo Enseñar, sacarla, puedo ver Sí, traer ¿Y eso? Esa es peluca, yo la compré ¿Cuánto te costó? Cinco dólares ¿Y cómo se pone? Él se pone así mismo Ponétela, vamos a ver Así se pone Ajá, pero ¿y para qué? Si no se pone eso Explícale cómo se pone eso Esa es cola Cola Tiene que ser una cola y tiene que ponerse eso No, pero vaya, enseña, quiero ver, vaya, ¿cómo te la pones? Yo me la puse aquel día si me la puse Ah, si me la puse Ajá, si me la puse Pero eso no es eso, no es porque así Después tienes que hacerte la cola y hacer con el test Ajá Ajá, o sea, esta es una cola Ajá ¿Y qué te la puse? Se lava con rinzo y con... No Con jabón Con jabón Solo con jabón Y le pones alcohol por si traes piojitos o algo No, no agarra piojos Ok, me parece ¿Y cuántas veces la usaste? Contame Una vez la usaba Una vez, sí, ¿qué tal? ¿No te agarró alergia? No Ok, ponete, vamos a ver cómo es este ve Es que es sin gancho Ajá ¿Y qué te dio esa idea? Ah, es que eso lleva peineta, ¿verdad? La mesa Mira eso y trae peineta Para ofrecerla La mesa es cola Cola ¿Y cómo se pone? ¿Crees que se lo puedes poner atrás? Solo una media para que ver cómo se ve Ya ponete, la quiero ver Así O sea que te gusta el pelo liso Tu pelo es colocho ¿Cómo es la vida? Las mujeres que tienen el pelo colocho lo quieren liso En tu caso, ¿es liso lo que eres colocho? Yo, colocho Colocho ¿Y ella lo tiene colocho y lo quiere liso? No Ok Bueno, me parece Enseñar la ropa para que las personas vean lo que te han regalado Pero esta ya la vas a empezar a usar mañana Ah, qué bonita está Si ya ya la usaste No No, esa no Mirá qué bonita está esa Está chula el color, ¿verdad? ¿Y por qué no te la pones encima de esa? ¿Mucho calor? Mucho Mucho calor Mucho calor Ok Entonces mañana que se venga a las 8 o 7 de la mañana Para que le vas a hacer un peinado ¿Qué peinado le vas a hacer? Dos trenzas ¿Dos trenzas? Ah, tan bonito ¿Y quién te la regaló? Contame Una muchacha Una muchacha Blanquita Ok ¿Y ella baila aquí o es suscriptora? Ella No sé Si Ella baila aquí también Con los dos Ah, ok Bueno, está bien Entonces ¿Dónde los dos cerillos? Sí Ok, doblalo O sea que todos los días siempre andas cargando tus cositas aquí ¿Ah? Sí, estos son el celular, las de estar aquí y uno dice Ajá, está bien O sea que por ley como no tenés un lugar donde vivir tenés que andar cargando siempre todo Sí, es mochila grande Ajá Y no te duele el espalda andar cargando todo esto todos los días Sí, pero puede ser, no voy a dejar mis cosas amortadas Sí, porque acordate que las personas que te las dan, te las están con cariño Es Cecilia, cerrarme el video para las personas que van a ver Bueno, queridos misionadores Yo les digo que gracias a Dios para que ustedes me han levantado de esta calle Los nuestros apoyos que me han dado, pues así quiero hacer con ellas Ustedes me han hecho pues levantar más ánimo Más ánimo para ayudar a las personas así Porque yo no, yo no, yo no soy envidiosa, no soy, como dicen la gente que es uno, yo soy envidiosa No, yo tengo, ahí va a ver mañana como va a ver a la Lorena Y se vino el agua, ok, excelente Despacito, Lore, tranquila Allá las vamos a ir, allá aquí, vete, las tranquilas, no te preocupes Bueno, familia, pueden ver que ya todo el mundo se está moviendo porque se vino el agua, familia, vean Ya todo el mundo va buscando un espacio donde irse a meter Cuidado, Lore ¿Se te cayó algo, no? ¿Ya lo guardaste todo? Ok Pero aquí está mojando el agua todavía Bueno, entonces levantate, mandale un mensaje a las personas para que te vean Vean ¿Qué le vas a decir? Que me apoyen Que me apoyen Apóyeme a todos los seguidores Los quiero, los amo Ok, excelente Bueno, familia, aquí pueden ver, vean, todo el mundo corriendo acá Del Parque Libertad porque se vino el agua, se está viniendo acá el portal El portal es este lugar, vean A dos horas no hay A dos horas continua a dos horas Ahí ha ido bailando ya viste A dos horas A dos horas A dos horas Voluta Vitora A tres horas a tres horas Una vez éis